Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hacer un relleno muy sabroso de ananás con caramelo. Para empezar vamos a poner en una olla cerca de 600 gramos de ananás en trocitos. Después vamos a agregar media taza de azúcar refinada y vamos a llevar al fuego hasta que te segue todo el agua. Después de eso vamos a sacar del fuego y vamos separadamente poner en un bol 400 gramos de crema de leche y voy a agregar un paquete de pudín sabor caramelo. Después de eso voy a mezclar bien hasta que se misture todo el pudín, el polvo para pudín en la crema de leche y después vamos a agregar el ananás ya cocido. Vamos a volver al fuego y vamos a cocinar hasta que se quede una crema. Esta crema es muy sabrosa, muy rica, usted puede utilizar para rellenar sus pasteles o para cervejines también que se quede muy rico con este relleno. Y usted ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de masas de rellenos y coberturas para cupcakes. Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Y también puede dejar un mensaje para mi y si te gusto de este video, clique en gusto.